El Gobierno de Chile puso en marcha un proceso para elaborar una nueva Constitución y establecer una ley fundamental que garantice los derechos de todos los ciudadanos. Bienvenidos a Claves y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal ADN TV de Santiago de Chile, donde nos encontramos. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y le presento de inmediato a nuestros invitados. Con nosotros está el señor Fernando Atria, quien es profesor de Derecho de la Universidad de Chile. Hola, Gonzalo. También está con nosotros el señor Francisco Soto, quien es profesor también de Derecho de la misma universidad y miembro del Consejo de Observadores Ciudadanos. Esa es una instancia importante en todo el proceso para la elaboración de una nueva Constitución. Ya vamos a conversar más al respecto. Nos acompaña también el señor Carlos Zuneus, quien es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Heidelberg, Alemania. Profesor de la Escuela de Derecho también de la Universidad de Chile. Y también está Sebastián Soto, quien es profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. De Chile y abogado del Centro de Estudios e Investigación, Libertad y Desarrollo. Es una institución que está más bien ubicada en el espectro de la derecha de Chile. Desde hace años, amplios sectores de la población han planteado la necesidad de elaborar una nueva Constitución para Chile. Señor Atria, ¿a qué se debe esta necesidad? Yo creo que es una cuestión bien urgente y la causa de la necesidad está en que yo creo que a estas alturas, digamos en los últimos 5 o 6 años, está empezando a cobrarse su precio el hecho de que la Constitución bajo la cual vivimos, la Constitución de 1980, dictada durante la dictadura de Pinochet, es una Constitución cuya finalidad, y esto fue en su momento explícitamente declarado, era impedir que la política democrática pudiera hacer transformaciones considerables a un modelo económico que la dictadura sabía que no podía ser legitimada en democracia. Y entonces, para evitar que ese modelo fuera transformado o modificado una vez terminada la dictadura, crearon una serie de instituciones constitucionales que hacen que en los hechos la política no pueda procesar demandas transformadoras. Y yo creo que el año 2011 en Chile, a propósito de movilizaciones estudiantiles y mucho más, no fue solo eso, irrumpió por primera vez con suficiente magnitud una demanda de transformación importante, que es precisamente la demanda que el sistema político está diseñado para no poder procesar. Y entonces, el hecho de que esa demanda de transformación haya quedado y haya estado neutralizada, impedida de manifestarse, es lo que ha producido una creciente deslegitimación de las instituciones políticas. Y entonces, hoy día estamos en un proceso en que las instituciones políticas, sobre todo las instituciones políticas representativas, y la idea de representación, están cada día más deslegitimadas y desacreditadas. Y eso entonces hace, yo creo, bastante urgente una institucionalidad política que en vez de estar diseñada para neutralizar, esté diseñada para habilitar la política. Y eso, diría yo, es una nueva constitución. Profesor Uneus, ¿es posible abrir las posibilidades para que realmente Chile tenga una nueva constitución, realmente democrática, amplia, y en la perspectiva de que los chilenos quieren? ¿La mayoría, por lo menos? No sé, yo no soy muy optimista porque, bueno, es un caso único en las nuevas democracias que subsista la constitución hecha por la dictadura, que fue diseñada de acuerdo a otro modelo de democracia, no de acuerdo al modelo de democracia como la conocemos en el mundo occidental, representativa, en la cual los partidos son fundamentales, con separación de poderes, con reconocimiento de los derechos, sino que fue la democracia protegida y autoritaria. Esa constitución ha sido decenas de veces modificada. Entonces un sector está identificada con la dictadura. La dictadura no terminó por un golpe de Estado, por una guerra como fue en Argentina o fue en Grecia, ni tampoco por la muerte del dictador como fue en España. El dictador siguió como comandante en jefe del ejército ocho años. Gran parte de sus colaboradores en el gobierno, en la junta militar, en los gobiernos regionales, siguieron en el parlamento, en la directiva de los partidos. Y después el sistema económico fue radicalmente transformado, con un neoliberalismo radical que no se ha aplicado en ningún país del mundo. Y eso fue un entramado que ha sido asimilado durante mucho tiempo, décadas ya, por clase política, incluso de la izquierda, que hace en la práctica, a mi juicio, difícil de que se haga una transformación constitucional profunda, como usted la está planteando, porque significa alterar instituciones y prácticas que han durado mucho tiempo. Uno ve los debates con esa presencia del pasado, yo soy, y con una tendencia a regular las diferencias en torno al consenso, y con el consenso es que priman algunas opiniones más bien contemplativas con eso que ha pasado. Yo soy escéptico sobre eso. Escéptico, señor Soto, ¿usted también es escéptico? ¿Usted es optimista de que va a haber una nueva constitución que le abra las puertas a una sociedad democrática en Chile? Sí, yo también soy escéptico, pero probablemente por razones distintas a las de Carlos. Bueno, mi escepticismo nace de que aparentemente estamos discutiendo exclusivamente sobre la constitución que nos legó la dictadura. Ese es lo que se suele escuchar. Pero la verdad es que esa constitución, a mi juicio, ha sido modificada, no solo formalmente, sino que también, dado que es un cuerpo vivo, ha cambiado. Y hoy día esa constitución legada por la dictadura es una constitución muy distinta. Lo que a mí me parece es que estamos pensando, o en Chile al menos, creemos que la constitución es una especie de... es la causa de todos nuestros problemas. Y la verdad es que la constitución no es eso. Nosotros podemos discutir sobre muchos temas que me parece muy relevante discutir. De Fernando, de Carlos, yo tengo la impresión de que lo que se quiere debatir es sobre la forma como Chile se ha organizado en su modelo social y económico en los últimos 30 años. Pero eso no necesariamente es una discusión constitucional. De hecho, yo creo que eso es una discusión poco constitucional. Y lo interesante en todo esto, a mi juicio, es que en la medida en que no tengamos un diagnóstico acabado de aquello que nos parece es el problema, no vamos a poder encaminarnos por un buen camino. Y por eso para Latinoamérica, nuestro proceso, yo creo que es muy interesante. Es decir, poder discutir sobre estos temas es muy interesante. Pero la forma de hacerlo es partiendo de un diagnóstico más o menos compartido. Pero no es la forma de discutirlo un detalle, no es quizás escaparse a la discusión central en el sentido de querer tener una nueva ley fundamental por el hecho de que el país ha llevado un camino que no tiene contentos a muchos chilenos y que buscan abrirse nuevas puertas, nuevas posibilidades para que el país salte de la actual realidad a una mejor para todos. A todo lo que hemos conversado hay que añadir un gran tema. En Chile, todas las constituciones se han dictado de espalda a la ciudadanía. Nunca ha podido generarse un debate ciudadano y una opinión ciudadana sobre los textos constitucionales. Y eso es algo bien fuerte, que no solamente impacta la contingencia de la constitución del 80, sino toda nuestra historia. Y eso es lo que hemos querido confrontar en este proceso que se ha iniciado durante este año, es poder realmente involucrar a la ciudadanía en un debate constituyente y que efectivamente la constitución no sea solamente un texto elaborado por la élite, sino también pueda surgir una suerte de constitucionalismo popular. Pero eso no es fácil, es una tarea bastante difícil que la masa pueda participar de la discusión de una constitución y seguramente al final se va a llegar a que un grupo de electos tendrá que elaborar un texto si es que este proceso continúa tal cual. Pero este cuestionamiento de que no se está discutiendo la cuestión central, sino que estamos más bien hablando de cuestiones laterales, puesto que la constitución ha sido modificada por un lado y por el otro porque lo que quisieran, entiendo un poco del señor Soto así, colocarse en el primer plano asuntos que no son los más trascendentes para una reforma constitucional. En Chile la legislación laboral permite la sindicalización y la negociación colectiva, pero declara primero que es posible la negociación colectiva a través del sindicato o a través de grupos negociadores que son grupos más bien informales, que son usados en muchos casos por los empleadores precisamente para debilitar a los sindicatos. Sobre la base de este diagnóstico se discutió durante 18 meses y se aprobó una reforma laboral que decía cuando hay sindicatos que pueden ser uno o varios, no es un problema de sindicato monopólico ni nada, pero si en una empresa hay uno o más sindicatos, la negociación colectiva solo puede ser con los sindicatos. Como una idea de fortalecer la posibilidad de los trabajadores de negociar colectivamente para que ellos pudieran, bueno, negociar mejores condiciones. Esta regla, la regla de que si es que hay uno o más sindicatos, la negociación colectiva es a través de los sindicatos, que es una regla obvia de protección y fomento de la organización sindical, fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Es decir, aquí una regla que es el piso mínimo en cualquier otro país, que puede asumir distintas formas, pero que la preocupación legislativa por proteger y fomentar la organización sindical y de ese modo empoderar a los trabajadores en la empresa, eso es contrario a un orden neoliberal de la legislación sindical, en la cual la empresa es un lugar donde los trabajadores tienen escaso poder. Y ese fue un objetivo buscado por la legislación laboral. Entonces, claro, en algún sentido, parte de lo que ha empujado esta discusión, y eso fue lo que yo partí diciendo, ¿no? Parte de lo que ha empujado la discusión constitucional es el hecho de que la Constitución chilena constitucionaliza un orden neoliberal que no ha sido tocado en todas las reformas de los últimos 20 años y que entonces la política democrática es incapaz de modificar ese orden laboral. No se puede en Chile fomentar y proteger especialmente la organización sindical para darle más poder a los trabajadores. ¿No es posible que en Chile que una ley de esta significación sea discutida por el Parlamento y aprobada al margen de lo central de la actual Constitución? Sin duda que puede y juegue a la regla de la mayoría, sin duda. Pero lo que ocurre, y en eso, retorno dando el comentario Sebastián, es difícil definir el ámbito de discusión del contenido de una Constitución. Y obviamente tenemos que discutir... Pasó la Constitución alemana del año 49 sobre educación. Cuando se define sobre educación intervienen las iglesias, los expertos, etc. Entonces, el sistema económico. Y aquí, a pesar de las decenas de reformas, yo lo dije al comienzo, los elementos fundamentales de la democracia protegida y autoritaria. Porque en América Latina, Argentina, cuando volvió la democracia en el año 83, restableció la Constitución del siglo XIX que había tenido siempre. Y otros países hicieron una nueva Constitución, pensemos en Brasil. Se han reformado la Constitución, ocurrió en Colombia, ¿no es cierto? En Chile tenemos la Constitución de la dictadura. Esa Constitución de Pinochet seguía un modelo político y económico definido. No se cambió cuando Pinochet fue derrotado en el plebiscito del 89, porque él se mantuvo como comandante jefe del ejército. Y sabemos lo que el poder que tenía Pinochet, y con el respaldo de la derecha, el único senador elegido el año en las primeras elecciones democráticas que no había sido funcionario de la dictadura, fue Sebastián Piñera. Todos los demás senadores habían sido, de alguna manera, de vínculo. Entonces, es un entramado la Constitución, es el eje del sistema político y económico que nos ha regido. Y sobre eso tenemos que discutirlo sin duda. Y efectivamente, en el 2011 se produjo, en el 2010 un terremoto, y en el 2011 un terremoto social, en que las carencias, debilidades y sombras que tenía este sistema, en que habíamos crecido al 7% en los años 90, y después comenzó a disminuir, aparecieron los costos de esa maravilla. Y el rey se desnudó. La debilidad del sistema económico, el sistema de educación de mala calidad, caro, endeudado, etc. Entonces, ¿y qué ha acabado con la Constitución? Sebastián decía, más de 20 cambios. Siguen instituciones, por ejemplo, las de los partidos políticos. Artículo 19, número 18. A diferencia de las constituciones democráticas, la Constitución alemana, la española que la tomó la alemana, la cual define a los partidos las funciones, les da atribuciones y funciones fundamentales. La Constitución chilena no lo hace. Lo cual hace recoger el pensamiento gremialista de Jaime Guzmán, uno de los fundadores, uno de los hombres más influyentes, la dictadora ahí en la preparación de la Constitución, en que establece solamente prohibiciones. Aquí un dirigente sindical no puede ser candidato al Parlamento, como en Alemania, o en muchos otros países, Gran Bretaña, España. Está prohibido. Porque el sistema ideológico tiene corporativistas, que son entidades separadas, los partidos no pueden estar metidos en los sindicatos, etc. Entonces, obviamente, tenemos que discutir. Yo tengo que discutir sobre el sistema económico y sobre el sistema político. Yo he dicho... Es muy importante, desde luego, en cada país, discutir sobre el sistema económico y el sistema político y tomar medidas para agilizarlo, para modernizarlo, para hacerlo mejor. ¿Por qué algunos sectores del país, concretamente la derecha política, se niega rotundamente siquiera a conversar sobre este asunto? No, Gonzalo. Primero, esa es una afirmación que no es correcta. En primer lugar, la derecha política ha hecho, como ninguna otra coalición política en Chile, una propuesta con 80 cambios constitucionales de contenido. En Chile, lo que sucede es que en estos cinco años hemos estado discutiendo sobre la forma de modificar la Constitución. Pero estas cuestiones de contenido, que por ejemplo son las que plantea Carlos en materia política, bueno, la derecha chilena ha hecho una propuesta de 80 cambios. Por lo tanto, no hay un cerrarse a esta materia. Lo que sucede... Una aclaración, ¿estos 80 cambios tienden a cambiar la Constitución en el sentido de eliminar las dificultades que planteaba el profesor O'Neo o significa reforzar la camisa de fuerza? No, sí, sí, esa es la pregunta. La pregunta es, vamos a las discusiones de contenido. Yo creo, porque tampoco creo que esta sea la Constitución de Pinochet. O sea, a mí me parece que para los latinoamericanos que nos están escuchando decirlo tan brutalmente es incorrecto. Y por lo que es el franco con los amigos de América Latina, ¿para qué no vamos a sacar de la Constitución? Pero yo tengo mis dudas de que así sea. Somos el modelo inglés de América Latina. De hecho, la Constitución lleva la firma de Ricardo Lagos. Pero en fin, yo creo que salgamos de ese debate y entremos entonces al debate de qué es lo que habría que cambiarle. A mí, por cierto, que me parece muy interesante lo que plantea en materia de fortalecer los partidos políticos. Pero esa discusión que tiene algunos aspectos constitucionales es principalmente una discusión legal de política pública que pudiéramos discutir sin un gran relato de una nueva Constitución. Y lo mismo lo que plantea el profesor Atria. El profesor Atria plantea cuestiones que yo no voy a entrar a discutir sobre libertad sindical o no porque son cosas muy específicas. Pero su gran discrepancia, creo, es el rol que juega un órgano tan relevante como el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional que existe en las democracias más modernas. ¿Y cuál es el efecto de la aplicación, de la existencia del Tribunal Constitucional en la política? Esa especie de neutralización o una cierta protección de la Constitución y de ciertos valores constitucionales. Podemos discutir las atribuciones del Tribunal Constitucional, hasta dónde llegan, hasta dónde deben retroceder. Pero a mí me parece que hemos tenido una discusión en Chile tremendamente abstracta sobre cuestiones de mecanismo y no sobre cuestiones de régimen político, por ejemplo, que se está discutiendo hoy día, u otras similares. Vamos entonces a las cosas concretas. Se habla de volver a la tradición republicana, se habla de poner al ser humano en el centro de la discusión. Podemos imaginarnos en una nueva Constitución chilena una situación similar, sobre todo con las carencias en materia de derechos humanos durante muchos años y que son parte de la anterior dictadura y, por lo tanto, ley con la Constitución que tenemos. Bueno, Chile tiene una larga tradición de ser un Estado liberal que evolucionó, digamos, a lo largo del siglo XX en un Estado social y democrático de derechos. Evolucionó en la defensa de los derechos fundamentales y, claramente, la Constitución del 80 es un gran retroceso en ese aspecto. La Constitución del 80 ha establecido un régimen de abuso, digamos. Así lo ven las personas. Cuando se le consulta a las personas, dice, donde está consagrado el abuso en la salud, en la educación, en el medio ambiente, en la vivienda, digamos, que no está reconocida en la Constitución del 80, básicamente las miradas se orientan al orden constitucional. Y eso es lo que más le afecta a las personas. Yo creo que uno de los cambios drásticos que se debería hacer en este debate y es lo que se está generando en las discusiones ciudadanas, es como volver a retomar nuestra tradición de protección constitucional en los derechos fundamentales. ¿Cómo se puede caminar en esa dirección? Teniendo en cuenta que, en definitiva, la herencia autoritaria continúa presente y la sociedad de consumo ha creado a un tipo de ciudadano que no precisamente está interesado en la democracia y en la libertad, sino que en acentuar su poder individual. Bueno, yo no soy tan escéptico respecto de las posibilidades de una discusión pública ciudadana que proteja los derechos, etc. Pero a mí me gustaría volver sobre un punto que yo creo que es bien importante. Cuando usted dice, ¿por qué la derecha se opone completamente a discutir sobre la nueva Constitución? Yo creo que eso es ligeramente incorrecto, pero hay un punto importante. Porque no es que se opongan a discutir. Lo que se oponen es a que esa discusión no sea una discusión que se dé y se decida en los términos de la propia Constitución de 1980, que son términos que le dan a ellos veto, que son los términos que han gobernado todas las reformas constitucionales que se han dictado hasta ahora. Entonces, el problema de eso es, entonces, que se produce una situación en la cual lo que es realmente importante, eso no cambia. Y lo que cambia son muchísimas otras cosas. Por eso, yo también creo que es incorrecto decir, hemos estado discutiendo mucho tiempo durante el mecanismo y no hemos discutido durante contenidos. Pasemos a discutir ahora sobre contenidos. Porque yo diría que, como yo creo que el problema fundamental es un orden constitucional diseñado para neutralizar la política democrática y que ese orden se incrusta en los mecanismos, entonces, hoy día, discutir sobre el mecanismo de cambio constitucional es la manera, es, diría yo, la única manera políticamente consciente de discutir sobre el contenido. Porque lo que necesitamos es una nueva constitución que sea democrática en el sentido de que habilite al poder político para actuar, no lo neutralice. Y eso no se puede lograr decidiendo en los términos de un poder ya neutralizado, que es la constitución que tenemos. Por eso, yo creo que lo que hay que pensar es cuáles son los mecanismos de cambio constitucional que nos permitirían tener una discusión que no estuviera sujeta a respetar los vetos impuestos por la constitución de Pinochet. Ese es la paradoja, el problema del cambio constitucional. Es así, profesor Soto. Sí, la pregunta es si es qué reglas deben seguirse para modificar la constitución. Y las reglas vigentes son las reglas que a mi juicio deben seguirse. ¿Por qué? Porque Chile es un Estado de Derecho. En Chile la constitución está vigente. Entonces, ¿cómo va a ser posible saltarse esas reglas con las cuales se ha modificado la constitución una treintena de veces para inventar unas nuevas? Y déjeme ir al fundamento de todo esto. El fundamento de todo esto es que la constitución es finalmente un, como se ha dicho aquí en Chile, una casa de todos. Es un acuerdo compartido. Pero la actual no es así. No, pero bueno, yo ahí discrepo porque usted me dice que... Lo que el profesor Soto llama una casa de todos es una casa que se construye sobre la derrota militar del 11 de septiembre del 73. No, pero por supuesto, efectivamente, la constitución original es una constitución impuesta por quienes estuvieron en la dictadura. Pero esa constitución muta, ha cambiado. Esa constitución le ha dado a Chile 25 años de gobiernos democráticos. Por lo tanto, no creo... Y usted me va a decir que Chile, todas las políticas que ha hecho desde el año 1990 a la fecha se han hecho porque la constitución se lo ha impuesto. No es así. Es porque había una convicción política de los gobiernos de centro izquierda de seguir ese camino en materia de política social, económica, etc. Por lo tanto, no me parece a mí que la constitución sea una imposición de unos ganadores sobre otros. Hoy día es un acuerdo en el cual se puede modificar, se puede perfeccionar, pero siguiendo las reglas del juego vigente, porque ese es lo que ocurre en el estado de... Dos cosas yo tendría para preguntarle ahora al profesor Runeo. La primera, ¿será que fueron las fuerzas progresistas del país las que han garantizado la democracia más bien en estos años, que nosotros no tenían ninguna oportunidad? Y segundo, ¿qué instrumento se podría tener efectivo para que el debate condujera realmente a una constitución que englobara a todo el país? Bueno, eso es el objetivo de una constitución que sea... que tenga, que refleje un consenso mínimo en valor y en instituciones, que no signifique que una mayoría impone su visión determinada, por muy fundamentada que sea, y que tenga la capacidad de perdurar durante décadas. Ahora, yo coincido con Sebastián en el sentido en que ha habido un énfasis demasiado marcado en el procedimiento, en argumentar contra una preparación de una nueva constitución a través de los canales institucionales que tiene la propia constitución, que es por lo tanto una reforma a través del Congreso Nacional. Y en ese sentido, ese es un debate que plantea explícitamente por algunos la Asamblea Constituyente, que despierta obviamente en sectores políticos, económicos, sociales, incertidumbres y inseguridades. Entonces, empezar un debate constitucional con ese tema en un país marcado por la historia que ya hemos repetido, no vamos a reiterar, que nos están escuchando en el resto de los países, yo creo que es un error. Yo creo que es un error. Y lo que tenemos que hacer es discutir sobre cuestiones fundamentales, los derechos fundamentales, cómo vamos a garantizar que los derechos se expresen en instituciones. Porque esta es una constitución que tiene no solamente, no sé, 150 o 100 artículos, pero se tiene 17 leyes orgánicas constitucionales que la complementan. Por lo tanto, es un entramado institucional gigantesco. Hay que desarmar eso y simplificarlo. La constitución alemana no tiene más de 20 o 30 páginas, la constitución española también. Entonces, ha sido un orden institucional creado sobre la desconfianza. Ahora, yo en eso no coincido con Fernando, en que la constitución es la responsable de todas las calamidades que nosotros hemos tenido. Los gobiernos de la Concentración efectivamente no tuvieron mayoría en el Congreso porque estaban los senadores asignados, pero los propios gobiernos de la constitución se hicieron una autocensura, por así decir, respecto de cambio en el sistema económico, sin siquiera plantearlos. Entonces, hubo una abdicación del pensamiento progresista en modificar el sistema económico y también institucional que hoy día está siendo cuestionado. Pero hoy día, hoy día, don Carlos, ocurre que hay un movimiento en marcha. El gobierno ha puesto sobre la mesa el tema de la constitución, se ha planteado incluso un cierto calendario y se ha echado a andar una serie de asambleas en las cuales la gente va y discute y usted forma parte de los observadores ciudadanos de ese proceso. ¿Cómo ha funcionado ese mecanismo? ¿Qué podemos esperar de eso de cara a una nueva constitución? ¿Y de qué forma se integran allí personas de todos los sectores de la sociedad y no solo de la línea política del gobierno? Sí, el desafío era bien ambicioso, porque primero, ya conocemos el escenario de la discusión, se planteó establecer un consejo de observadores que integrara todos los sectores representativos de la sociedad y que se integrara también la derecha. Ese proceso se logró y además estaba como el primer objetivo establecer el compromiso del ciudadano a pie, el que no pertenece a partido, el que ha estado al margen de la discusión a lo largo de toda la historia constitucional en participar en este proceso. Y se generó un modelo de discusión de encuentros autoconvocados, que es la base del proceso que se ha desarrollado hasta ahora y que ha supuesto que más de 200.000 personas se comprometan en un debate inédito en Chile, los procesos de participación nunca lograron comprometer más de 10.000 personas en Chile, esto lo supera por mucho a cualquier proceso de discusión y que además este proceso ha sido básicamente impulsado por personas que debaten en sus casas, que se juntan en familia a conversar y ha generado claramente un proceso de discusión que trasciende, digamos, el impulso y las visiones de los partidos políticos. Si entiendo bien, este proceso continúa luego con una etapa institucional, o sea, no es que estas asambleas son las que van a dictar la nueva constitución, sino que va a ser concretamente el Parlamento. O sea, esto pasará al Parlamento de la República, las dos cámaras que existen en Chile y allí se tomará la decisión final antes de... Y son ellos los que la aprueban, tengo entendido. ¿Es así? Bueno, la verdad es que si uno escucha el anuncio que hizo la Presidenta cuando anunció este proceso, la verdad es que probablemente para nuestros auditores no chilenos y probablemente también para los chilenos sea un anuncio un tanto alambicado y estrambótico, porque era un proceso de educación cívica seguido por estas reuniones locales, después por reuniones provinciales y regionales, después unas bases ciudadanas sobre las cuales el proyecto iba a elaborar una nueva constitución y también un proyecto de reforma constitucional para que este Congreso por dos tercios de sus votos habilitar al siguiente, para que decidiera el siguiente. Es una cuestión bien complicada en ese sentido. Y la razón por la cual yo creo que es así es porque el problema es que como el asunto es que los procedimientos están neutralizados, entonces ocupar esos procedimientos implican que la decisión que se tome va a ser una decisión anodina. Anodina en el sentido de que va a cambiar cosas que pueden ser importantes, pero no va a solucionar el problema, que es exactamente lo que ha pasado en todos los intentos anteriores. El último importante fue el año 2005 en que hubo una reforma constitucional que fue presentada al país como si fuera una nueva constitución. El presidente de la República entonces, Ricardo Lagos, dijo ahora la constitución es una constitución compartida. Puso su firma, como lo recordaba el profesor Soto Sebastián. La constitución ya no nos separa, ahora las constituciones de todos, Chile tiene una democracia en forma, etc. Y poco tiempo después, todas las candidaturas presidenciales, salvo la candidatura de la derecha, estaban planteando la necesidad de una nueva constitución. ¿Por qué? Porque el problema de la constitución es esta neutralización. Y esa neutralización no es una idea abstracta, esa neutralización está contenida en los procedimientos. Y el problema que todavía tenemos con nosotros, y el problema que va a aparecer a medida que este proceso constituyente avance, es que la única decisión, la única manera de tomar una decisión que realmente solucione el problema constitucional es una decisión, es una manera que no es compatible con los quórums y las exigencias que hoy día existen en la constitución. Y cuando la pregunta es por qué, es muy simple. Si es muy simple, la constitución actual es una constitución que descansa, que es reconducible a la unilateralidad que permite una victoria militar. El que gana en campo de batalla, pone sus condiciones, fija las reglas para toda decisión ulterior y después dice, ahora tenemos que sujetarnos estrictamente a todas estas reglas. No, o sea, no respondió la pregunta, Fernando, y en eso yo creo que la respuesta tiene que ser clara. Yo no veo una ruptura constitucional aprobando una constitución para todos fuera de las normas que establece la propia constitución. O sea, el Congreso, no lo ve otro. Fernando ve otra. Yo creo que eso no es viable. No estoy diciendo que ve otra, estoy diciendo... No, pero es que la respuesta... La respuesta muy simple. La naturaleza del problema nos muestra que esa vía no soluciona el problema. Conocemos los problemas... Escribí un libro sobre el régimen de Pinochet, lo conozco bien. Pero eso es la... No digo la tricuñola, pero esas son las reglas del juego y cambiar ese tipo de reglas del juego en un debate constitucional a mí me parece que conduce a una nueva derrota. No, yo diría... Y este país tiene demasiadas historias de derrotas. Dile tricuñola, porque esa es la tricuñola. Vamos a seguir, entonces, tratando de pensar de cómo es posible avanzar en un cambio constitucional. Porque yo entiendo que usted no está en contra de que se hagan los cambios que sean necesarios. Así es. Estaba, decía, en desacuerdo con el procedimiento. Ahora, si cambia... Si estamos claros de que es necesario hacer un... Discutir, quiere decir que es posible también hacer un cambio. ¿Cuáles serían los límites a los cuales llegarían aquellos que hoy día se oponen a un cambio constitucional para realmente transformar esta constitución en una más democrática y conveniente para todos los ciudadanos? Sí, es una pregunta muy interesante y muy compleja. Yo simplemente quiero previamente ratificar lo que señala el profesor Unidos. Efectivamente, si es que las fuerzas políticas concurren a un cambio, lo que debe hacerse es por medio de la democracia representativa, con mecanismos de participación tan interesantes como los que plantea Francisco, pero con las reglas del juego vigente. ¿Por qué? Porque Chile, afortunadamente, todavía se mantiene en pie su democracia como corresponde. Entonces, ahora, la pregunta es la siguiente, la que usted hace. Es cuál es... Cómo se puede avanzar constitucionalmente para aumentar el bienestar y la democracia y la libertad en nuestro país. Bueno, y ahí podremos ver qué tenemos que discutir. ¿Tenemos que discutir sobre el régimen de gobierno? Tal vez. Chile hoy día es un presidencialismo. Hay una discusión sobre si es que avanzar hacia un semipresidencialismo o hacia un presidencialismo más moderado. Yo soy de estos últimos. También podría discutirse el régimen de derechos. Pero ahí yo creo que hay que llamar la atención porque pareciera que hay una cierta tendencia a incluir derechos en las constituciones. Latinoamérica es muy... Las constituciones latinoamericanas han seguido ese camino y la constitución de Brasil y muchas otras han tendido a llenar de derechos las constituciones. Y lo relevante ahí no es incluir en la constitución no son simples derechos que luego no pueden concretarse sino que poner el énfasis en las decisiones de política pública que son aquellas que permiten actualizar y realizar los derechos. Le pongo un ejemplo. En Chile la educación primaria obligatoria está consagrada en nuestra constitución desde 1925. Pues bien, la educación primaria es obligatoria en verdad, en la realidad, por lo menos desde el 60 al 70. Es decir, tuvieron que pasar muchos años para que ello ocurriera. Si es que nosotros agotamos o nos concentramos exclusivamente en consagrar derechos, nos olvidamos también de la importancia que esas políticas públicas tienen para... Tenemos una situación de Chile y ya ha avanzado demasiado el tiempo en la cual desgraciadamente hay un debate permanente. No hay un encuentro entre los chilenos para tomar decisiones de conjunto. El enfrentamiento es verbal afortunadamente hoy pero es conflictivo para poder llevar adelante un proyecto tan trascendental como este. ¿Cómo se puede entender puentes? ¿Cómo se pueden encontrar caminos? ¿Cuáles podrían ser las bases a juicio de la gente que está discutiendo la constitución o la nueva constitución? ¿Bases para que realmente se elabore un proyecto que no se interpreta a todos? A mí me da la sensación que del debate que se da aquí que hay que hablar la idea de que el tema del cambio constitucional es un tema debatido y cuestionado y sistemáticamente los chilenos sobre el 70% quieren cambiar la constitución, quieren una nueva constitución por algo llegó la presidenta Bachelet al gobierno y quieren que este proceso sea un proceso institucional deliberativo discusión que no se polarice la sociedad digamos y que efectivamente se generen puntos de encuentro y yo creo que ese proceso es el que está de alguna manera descrito en el proceso que estableció la presidenta Bachelet que va agotando sus tiempos y va convocando cada vez más personas hasta hace poco hasta el año pasado la derecha no tenía un planteamiento de cambio constitucional ninguno de sus últimos programas de gobierno lo tenían hoy día como dice Sebastián ya tienen 80 propuestas de cambio constitucional y me parece que en ese sentido el país ha estado avanzando bueno está bien entonces el próximo año se nos abre el debate sobre el mecanismo la presidenta va a hacer una propuesta de cambio constitucional y yo tengo la esperanza y soy optimista en ese sentido que esto va a avanzar de manera positiva en todo caso vamos a llegar a un punto en el cual hay que tomar una decisión porque este debate no puede continuar eterno y la constitución actual tampoco puede seguir funcionando tal cual está si incluso hay propuestas por parte de la derecha quiere decir que hay una necesidad de cambio ¿qué cree usted? ¿este será un proceso eterno? ¿cómo se tomará la decisión? ¿cómo se llegará al punto en el cual decir ya ahora vamos todos votemos y votemos o resolvamos este asunto? o sea yo creo y me gustaría aclarar algo respecto de lo que yo he estado diciendo aquí yo tengo una posición al respecto pero yo lo que estoy tratando de hacer ahora es tratar de entender y explicar para los televidentes sobre todo los que no son chilenos pero también para los chilenos lo que yo creo que es el problema ¿cuáles son las consecuencias que se siguen de eso? bueno depende pero lo que me interesa es entender el problema y yo supongo que para el televidente la cuestión puede ser explicada de modo sencillo aquí hay un problema en que las reglas que fijan cómo se toman las decisiones son las reglas que puso la derecha después de un triunfo militar eso ocurrió hace 35 años desde los últimos 25 años se han seguido esas reglas que le dan a ellos el poder para cambiar las reglas en todo lo que ellos han permitido y entonces las reglas han cambiado y han cambiado mucho es verdad lo que no ha cambiado es la naturaleza tramposa de las reglas el desequilibrio que les da a ellos la decisión sobre qué se cambia y qué no se cambia entonces se han hecho muchas cosas y entonces la cuestión lo único que yo estoy observando es que si usted va conmigo en esa parte del diagnóstico o sea si estamos de acuerdo con que ese es el problema entonces es bastante obvio que en la medida en que las decisiones se tomen de acuerdo a esas reglas el problema se va a seguir reproduciendo se va a seguir reproduciendo esa es una posición entendible pero nos quedan solamente dos minutos y quisiera preguntarle al doctor Oneos ¿ve usted una posibilidad de encuentro? ¿ve usted una posibilidad de acercarse a un texto que no se interprete a todos? yo creo que es posible pero las dificultades del contexto no solamente por el tema de los procedimientos que establecía decía Fernández sino que por el contexto político de partidos muy debilitados ¿quién representa a la ciudadanía? un gobierno también muy debilitado y enseguida con un calendario electoral encima elecciones municipales nocturnas y elecciones presidenciales el próximo año yo no veo en un debate en un año electoral que haya espacio para una discusión sobre el tema constitucional hay temas por ejemplo de forma de gobierno ¿por qué vamos a tener un sistema bicameral en Chile? ¿por qué tenemos dos? ¿qué forma de Estado vamos a tener? son muchos temas de discusión que en ese por las estrechezas por las debilidades institucionales más el calendario presente lo hace difícil y probablemente va a ser un tema que se va a resolver en el próximo gobierno dos cuestiones fundamentales para usted que pudiera señalarnos para avanzar en el debate para entender hacia un encuentro yo creo que lo primero es reducir las expectativas en esta materia en la medida que la política se dé cuenta que la discusión constitucional es importante pero no es la solución de todos los problemas la solución constitucional es decir un debate constitucional que muy posiblemente se dé en el próximo gobierno va a ser un debate acotado un debate con orilla y eso tiene es posible encontrar un punto en el cual se unan los chilenos cuáles serían las cuestiones fundamentales y en qué medida este alargamiento por cuestiones de trámite para seguir un calendario es un obstáculo real yo creo que un cambio bien central no solo está la participación de la ciudadanía sino la propuesta de cambio que va a hacer la presidenta Bachelet que va a colocar digamos un énfasis en temas centrales en forma de Estado forma de gobierno derechos órganos constitucionales y eso claramente va a establecer un orden en la conversación o sea que esa será la carta central que tendrán los chilenos para poder ver en qué medida se puede reformar la constitución y establecer una que sea realmente democrática con respecto a las tradiciones republicanas y a los derechos humanos ojalá que eso resulte indudablemente es lo que deben querer todos y desde luego para nosotros es una alegría poder llevarles a ustedes este interesante debate que seguramente va a continuar gracias por acompañarnos gracias por estar con nosotros Música 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 CC por Antarctica Films Argentina